Un ejemplo de ellos es el agricultor ecológico David Lafuente Rico. David nació en Albelda de Iregua, en La Rioja, hace 39 años, y ya de niño, madrugando junto a su abuelo para cuidar las huertas de la familia, descubrió que sacarle a su tierra riojana tan fértil esos frutos tan sabrosos, ganarse además la vida después vendiendo precisamente eso, el fruto de su trabajo, es lo que realmente le daba la felicidad. Ese sentimiento, ese impulso, los estudios en la Universidad de La Rioja más tarde, con una especialización después en la de Barcelona, y el entusiasmo de su hermana Ana, que está también por aquí, le animaron a sacar adelante junto a ella la Huerta de Rizos, un proyecto basado en los valores de respeto a la tierra y a la salud de las personas. Ahora, Su Majestad el Rey, en presencia de Su Majestad la Reina y sus Altezas Reales, la Princesa de Asturias y la Infanta Doña Sofía, entregará las condecoraciones. Don David Lafuente Rico, agricultor. Gracias. 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 Gracias.